Y que? Para este video bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Marvel's Avengers Estamos aquí, en este juego porque, bueno, pues han ido sacando algún que otro DLC Han sacado expansiones, nuevos personajes jugables, nuevos Avengers Y bueno, pues hoy estamos aquí con el ojo de halcón Pero con el ojo de halcón de Kate Bishop, que fue el primero de los personajes que salió También está ya el de Clint Barton Pero bueno, he estado jugando, ¿vale? He estado jugando mucho, ¿vale? Esta es la apariencia normal Voy a ponerme esta, que es la que estaba jugando yo Que es una que creo que te regalan o algo Y he estado jugando, pero jugando bastante Jugando bastante, porque había una misión que te exigía 110 de potencia 110 de potencia es una locura, ¿no? El máximo del juego es 150 Y ahí veis que tengo al personaje ya a nivel 50, que es el máximo, ¿vale? He subido al personaje al máximo, sí, para jugar ahora su historia Y todo lo que haya Y 115 de potencia, ¿vale? Tienen todas las habilidades ya desbloqueadas Y bueno, pues aquí tenemos al ojo de halcón de Kate Bishop La verdad, sinceramente, yo creo que había otros Avengers que podría haber entrado antes Pero bueno, eso ya no lo decido yo Incluso el de Clint Barton podría haber entrado antes que este, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos a este ojo de halcón Su personaje, con el que, como digo, ya ha jugado bastante De cual nivel máximo Y con el que vamos a iniciar La segunda operación, ¿no? Porque en el juego aquí vamos por operaciones, ¿no? Teníamos, vamos a verlo aquí La campaña, ¿no? La campaña que todos conocemos Reuníos, ¿no? La que ya jugamos aquí en el canal Y ahora vamos a jugar esta de aquí A Porima, que es con Kate Bishop Y por eso, pues he querido mejorar este personaje Y también porque, como digo Había una misión que te requería 110 de potencia No sé si está por aquí Bueno, no sé dónde está Pero en principio, lo primero que hay que hacer Es viajar a la subestación 0 de SEAL Que creo que es un puesto nuevo Porque esto no me, no me suena de nada, vaya Así que vamos a ir hasta este, hasta esta ubicación Y vamos a ver, eh Como digo, creo que es un puesto nuevo No me suena de, de absolutamente nada Y he estado jugando mucho, tío He estado jugando mucho, la verdad que el juego, a ver Eh, lo dejé abandonado, ¿no? Después de pasarme la historia Sí que estuve jugando un poco y tal Eh, porque voy con No, no sé por qué voy con mis Marvel Si he estado ahora mismo con Kate Bishop Bueno, da igual, eh ¿Qué estaba diciendo? Eh, sí, que el juego, a ver Después de pasarme la historia Sí que estuve jugando un poco y tal Eh, pero es que al final Pasa una cosa Y es que se repite mucho Constantemente todo, ¿no? Hay ciertos tipos de misiones Y se repite todo el rato lo mismo Se hace repetitivo Vale, pues efectivamente Esto es un nuevo puesto Sí, 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 sí Eh, ¿y por qué no me deja llevar a Kate? Igual es porque voy a ver a Kate aquí, ¿no? Sí, puede ser Bueno, con mis Marvel Con Kamala Sí que he estado subiendo también de nivel Nivel 44 104 de potencia Un poquito menos Pero, pero también También muy bien Bienvenida a mis Marvel Eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se supone que ha sido eso? No lo sé, mejor no preguntar Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué me das? Uy, 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 uy Ah, vale, me da cosas por haber subido el rango de facción Bueno, no sé cuántos rangos de facción he subido, la verdad Ya estoy viendo que estoy recogiendo aquí recompensa Porque, como digo, he estado He estado jugando mucho antes de De empezar a A Con la historia, ¿no? Antes de empezar con esa historia Quería Quería estar bien preparado Vale, y sobre todo Traigo bien preparado a Kate Que es supuestamente la protagonista de esta operación, ¿no? El Avenger que se ha incluido Con esta operación Y después a Kamala A ver, esto es lo de la selección de personajes Vale, ahora mismo solo puedo ir con Con los seis originales Vale Supongo que en algún punto aquí Encontraremos a Kate Y a partir de ahí podremos utilizarla Eh, bueno Yo he estado jugando con ella ya Familiarizándome, ¿no? Y cuando empiezo a jugar ahora con ella, ¿no? Y os la enseñe, digamos, por primera vez Eh, ya Voy a tener un Un bagaje anterior, ¿no? Ya He jugado He jugado bastante Eh Allí está María Gil Bueno, vamos a hablar con ella ¿Estoy buscando cofre? ¿No he encontrado un poco ningún cofre? A ver ¿No? No, no, no es No es ningún cofre Vale, pues no he encontrado ningún cofre Ni nada Vamos a hablar con María Gil Actual líder de Sid Vale, a ver qué nos cuenta Da gusto veros Ahora trabajaremos más directamente Los hologramas no son lo mismo Esto puede sonar absurdo Pero el Dr. Pym asegura que es una amenaza real Hay perturbaciones de tachiones por todo el mundo Son tormentas de tachiones Necesitamos que un equipo especial, experimentado e implacable las investigue ¿Quiénes? Mejor que vosotros Nuestras unidades os darán apoyo cuando sea posible La gente Morales va a rastrear las tormentas Hablad con ella y empecemos Muy bien, las tormentas de tachiones Yo ya he visto de esto Habla con Alisande Morales en la subestación 0 de S.I.L. Y... ¿Dónde está? Ahí Alisande Morales Pues ahora mismo no me suena este personaje, la verdad No sé quién será Dale, dale, que continúe Me alegro de volver a veros Y de trabajar con vosotros en esta operación Las tormentas de tachiones se están propagando Son más frecuentes cada día que pasa No sabemos qué las causa o por qué Pero necesitamos respuestas Creemos que guardan relación con las interrupciones que hemos sufrido Como un traspié en el tiempo O un déjà vu He identificado un lugar que produce emisiones de tachiones casi constantes Parece un lugar perfecto para empezar Vale Una pista nueva Usa la mesa de guerra para empezar máscaras Vale, y la mesa de guerra está en esta ubicación ¿Dónde está la mesa de guerra en este puesto? Allí abajo vimos lo de la selección de personajes Ah, joder, está allá arriba Vale Vale, increíble Vale, vamos a ir a esa mesa de guerra Vemos que, a ver, es campaña, ¿no? Pero no hay interacción con los personajes No hay interacción con los personajes Bueno, potencia de la misión 44 Madre mía Es que yo vi Vi una misión Creo que era una misión icónica de Kate Y necesitaba 110 de potencia Por eso he jugado tanto La misión incluye a Iron Man El héroe se seleccionará automáticamente Pero se puede cambiar Vale, bueno, incluye a Iron Man Pero no De principal incluye a Iron Man Lo puedo llevar de compañero, ¿no? No, más que nada Porque a Iron Man no No lo he jugado tanto últimamente De hecho, desde que dejé de jugar al juego Pues seguramente no lo he utilizado Tengo que llevarlo de principal a Iron Man, en serio En serio, no puedo coger a No puedo coger a Kamala Y ponerme a Iron Man de compañero Por favor, dime que sí A ver, está cargando Vamos a confiar en que sí, ¿no? ¿Puedo? ¿Puedo, no? Sí, parece que puedo, parece que puedo Vale, mejor así, ¿eh? Mejor así porque es que Son los personajes que he utilizado, ¿vale? Son los que me he preparado para jugar con esta operación ¿Vale? Digamos, el personaje principal de toda la historia Que es Kamala Kam Y es Miss Marvel Y lo nuevo, que en tu viso Significa que están trabajando en algo nuevo Y ahora que Mónica está al mando de IMA Como la científica suprema Seguro que enreda aún más las cosas Ojalá no me agachar de menos a Georgito Perturbaciones de tachiones Un aumento en la capacidad de producción IMA crece a un ritmo alarmante Bueno, pasémonos a una inspección de seguridad Algo me dice que van a sufrir un accidente dentro de poco Bueno, pues sí Van a sufrir un accidente Porque vamos a llegar nosotros Y luego los vamos a destrozar La potencia de la misión es 44 Es una potencia bastante baja O bueno, la potencia 44 puede ser Que sea la que tenga con Iron Man, ¿eh? Yo creo que nos vamos a encontrar De la misma potencia que tengo yo ahora mismo Con Miss Marvel Bueno, chicos Comenzamos la campaña esta de Aporima Y lo de Kate Pues supongo que en algún punto la encontraremos Y se unirá Y la podremos utilizar En combate Ojo, ¿quién es esa que habla? Esa es Kate Podría ser, ¿eh? La señal tiene su origen en la instalación que hay más adelante Parece que tiene un afán Siempre está bien sentirse valorado Su voz es familiar Qué peculiar Detecto una interferencia inusual en las proximidades ¿Para un área inusual? Podría ser lo que estamos buscando Pasando, ¿eh? Pasando de... Sí, pasando un poco de los enemigos, ¿eh? O bueno, no, no lo sé A ver, potencia Vale, potencia 104 Vale, 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 vale Están con la misma potencia que... A ver, a ver, a ver, a ver Es que se me complica Que se me complica esto Que acabo de empezar Por favor Por favor He empezado un poco dormido, ¿vale, chicos? He empezado un poco dormido No pasa nada No pasa nada Vale Bueno, podría haber pasado a esta gente perfectamente Total, ¿qué voy a encontrar allí? He abrado un cofre Vale, vamos No sé quién me atacaba por ahí O quién lo intentaba A ver, tú, ¿qué haces? Tú, ¿qué haces aquí? Vale, este es el cofre ¿He pillado eso? Sí Bandas, empoderamiento ligero Cuatro cedillas Vale, ya veremos si es mejor o peor que lo que tengo Vamos a pillar este cofre Y había algo más allí a 100 metros Vamos a ir por allá Podría pasar de los enemigos, eh, perfectamente Pero bueno Vale, voy a ir haciendo esto Porque también hay algunos trofeos y tal De rescata no sé cuántos... Rescata no sé cuántos Y coge no sé cuántos cofres Y no sé qué Y... Vamos a hacerlo, ¿vale? Son cositas secundarias, pero... Las hacemos en un momentito ¿Hay un drone escudo? ¿Hay un drone escudo? Sí, hay un drone escudo ¡Joder! Vale Adiós, drone escudo Vale, vamos, vamos, vamos Vale, este va afuera Yo creo que ahí lo tenemos ya Bueno, queda alguno más por ahí Pero yo voy a ir destruyendo esto Uff Estaba disparando por allí Un crío vigilante de estos Oye, lo podéis cargar, ¿no, chicos? Digo yo Vale, liberado este Sí, sí Haz tu magia Yo me piro de aquí, ¿vale, chicos? Venga, hasta luego Me voy a meter el espíritu sanador Y me curo Como eso se va recargando Vale Y además tenemos otro impulso Unidades de IMA al frente Parecen estar investigando algo Ataquemos mientras están distraídos Me parece el perfecto Venga, cracks Hola, ¿qué pasa? ¿Máquina? Vamos a transformarnos Venga, va, va, va No sé que me estaba disparando desde arriba Espero que alguno se lo cargue Que, por cierto, he estado jugando al juego Digamos, las misiones estas repetibles Las de la zona de guerra estas En las he estado jugando online, ¿verdad? Y hay gente que está muy chetada Gente que está muy, muy chetada Hay que comentarlo, ¿no? Hay que comentarlo Como dato ¡Vamos, Hulk! ¡Dale! ¡Ojo! ¡Uf! Depende de todo bien, ¿eh? La próxima creo que me voy a poner a escape ¿Eh? De compañero Bueno, depende Porque si me dejan llevar a Kate Llevar a Kate y... Y pondría a Kamala De compañero, claro ¿Qué has hecho? ¡Se han pirado! ¡Tú! Ven para acá ¿Dónde se me dio? ¡Ve aquí! ¡Venga! ¡Venga, máquina! ¡Venga! ¡Va a tu casa! ¡Otro menos! ¡Tú! ¿Tú acabas de desaparecer? Vamos a ver ¿Tú acabas de desaparecer, tío? Pues no sé qué haces, tío Pues deja de aparecer, tío Sois un poco pesados, la verdad ¡Vamos, Hulk! ¡Dale! Mira, he hecho bien el no subir a nivel 50 de... A Kamala Porque sabía que iba a tener que... Que utilizarla para combatir Que me lo había imaginado Y he dicho Pues ya que voy a tener que... Que combatir Por lo menos le voy subiendo esos últimos niveles Que le he dejado ahí pendientes Venga, tú Vale Lo tenemos, ¿no? El sintoide derribado Vamos a investigarlo Parece que nuestra fan está desatando algo de caos por su vuelta Sí, eso parece Cinco estrellas Vale Ya lo que Vale Ojo Que he fallado Vale Bueno, vamos a ir saltando Subiendo Quería darle a la torreta esa No ha llegado Ahí Vale, el cofre está ahí Pero es que son muchos enemigos, ¿eh? Yo creo que voy pasando un poquito, ¿eh? Cojo el cofre Y me miro Cojo el cofre Comic encontrado No sé qué Y... Y me miro Y me miro Que son muchos enemigos Y... Bueno, tampoco me hace tanta falta la experiencia ¿Eh? Nada Volvemos un poquito aquí a esto Para molestar Pero vamos a avanzar Porque si no son muchísimos enemigos, tío Y es... Y es constantemente estar matando Y matando Y matando enemigos Y... No es plan No es plan Vámonos porque hay zonas en las que te dice Derrota a todos los enemigos Vale, y ahí voy a derretar a todos los enemigos Pero aquí... Es que son muchísimos, tío Muchísimos Este es tóxico, ¿no? Sí, este es tóxico Bueno, mientras no sean dron escudo Que son los más... Los más molestos, tío Los dron escudo son los que... Les ponen un escudo, ¿no? Has escogido un momento terrible para seguirme, Stark Ya, ese no era el plan Créeme Y me ha desplegado guardias para salvaguardar la seguridad Habrá de encargarse de ellos antes de que pueda entrar en su sistema Vale, pues... Hola, ¿qué tal? Vale, tenemos cinco... Cinco grandes enemigos Y hay que reventarlos Así que vamos al lío Este... Mira, a este le hemos quitado ya el blindaje Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uf, no sé si me va a dar tiempo Uf, no, si se queda no sé si me va a dar tiempo No, no me va a dar tiempo de matarlo con el agrandado Pero vamos, que se queda casi, 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 casi Uf, ven para acá Hostias, hostias, que lo matan Vale, hay un adaptoide ahí Vale, uno menos Aquí está el adaptoide Venga, adaptoide Toma, llévatela Y una segunda, ¿por qué no? Y una segunda, ¿por qué no? ¿Quién está con el francotirador? Tío, hay... Hay una mira de francotirador ahí Juntándome Tiene que haber un vigilante por allí o algo Vale, 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 vale Hacemos el derribo Todavía va a aguantar, eh Sí, 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 sí Todavía aguanta, 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 aguanta Vamos, vamos, vamos Venga, persona, no te levantes No te levantas Eh, ¿qué haces? Déjate de escudos Déjate de escudos Ojo, ojo, ojo Pero me he dejado de... Me he dejado de salir de ahí, tío Sí, sí, otro agente caído, pero... Tío El adaptoide este que no... No se muere, tío No se muere Fuera, venga Ahora sí se ha muerto Me ha costado, eh Ha costado Quitarte en medio al... Adaptoide ese Tío, fuera Vale Eh, quedan... Vale, quedan dos Quedan dos grandes objetivos que están por ahí Vale ¿Tú qué haces? Ah, tú eres uno Tú eres uno, pues tú Te vas a ir a tu casa, eh Señor pacificador Se va a ir usted a su casa Vale, queda uno Ahora sí, queda uno El último Ah, está casi muerto ya Vale, perfecto Y además ahí está La subida de nivel Nivel 45 ya Muy buen nivel Pues sí, pues muy buen nivel En el 45 Casi ya el 50 Que como decía antes Era el... Era y es el máximo Usa el ascensor Para entrar en la instalación Vamos a entrar Y esa voz desconocida Todos sabemos que se oye a Kate Perdona por hacerte esperar, Tony ¿Tony? Espera, ¿nos conocemos? ¿No te acuerdas de mí? Eso ha dolido ¿Ni siquiera vas a darme una pista? Vale, veamos... ¿Arquera y gimnasta profesional? ¿No? ¿Detective privada a tiempo parcial? ¿Igenio a tiempo completo? ¿Le queda fatal el morado? Soy Kate, tonto ¿Kate Bishop? Pero si tú eres una niña Una niña pequeñísima ¿Sabes que tenía 19, no? Suena como si Ojo de Halcón Entrenara a un bebé ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde has estado? Ya habrá tiempo para ponerse al día O eso espero Reúnete conmigo dentro Pues ahí está Ahí estaba ella No era ningún misterio Sabíamos que... Que era ella ¿Dónde vamos Kate? Sigue el rastro de robots Y encontraréis el hangar Os veré allí Hay muchos robots rotos por aquí Has provocado muchos destrozos ¿Te has traído a un equipo de demolición o algo? Sí, a mí No está mal, muchacha Nada mal ¿Has visto algo interesante? ¿Algo sobre perturbaciones de taquiones, quizás? Creo que estoy cerca ¿De qué? Eso ya no lo sé El hangar está justo delante Encuentra el terminal correcto Y yo me encargaré del resto ¿Entendido? Vale ¿Qué tengo que hacer? Vale, venir aquí, ¿no? Pirateo al terminal de acceso Vale, es interesante esto De no tener que luchar Porque ya Kate se los ha cargado a todos Eso me gusta Vale, esto ya no Vale, lo debo enfrentarse a robots Porque Kate los había reventado Bien Lo de enfrentarse ahora Que han aparecido por activar el terminal Menos bien Menos bien, ¿eh? Menos bien Vale, vale, vale Vale, pronto Los intoides estos no aguantan nada Lo que hay que hacer es Quitarse a los que son más fuertes Este Los intoides adeptos Por el adepto primo Vale, se fuera ¿Qué más viene? Uf El cortante Los cortantes ¡Bum! Una segunda ¡Bum! Uf Se ha llevado una buena paliza ¿Queda alguien? Sí Queda uno Un vigilante Un vigilante Queda Hasta luego Crack Gira Si no recuerdo mal Debería haber una sala de servidores A tu derecha Igual puedes hacer algo por ahí Pues vamos a investigar Echemos un vistazo No te muevas de ahí Kate Se ha cortado El diálogo Hola, ¿qué tal? Este señor que viene aquí con el exo Pues habrá que reventarlo, ¿no? Hostia, que me rico Vale, vale, vale Hay tres zonas Vale, es una de Es un dominio esto Hostia, que me tira Sí, 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 sí Estoy en ello, pero Pero ojo, ¿eh? Ojo Vale Vale Tú Fuera 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 que No puedo dejar que llegue al 25% Porque si llega al 25% Joder, tío Si llega al maldito 25% Perderé una Perderé una estrella, tío Perderé una estrella Si llega al maldito 25% Vale, es que he empezado lento yo Tirándome al medio Pensaba que Pensando que era el medio Era algo Tirando al medio no había nada Tomamos C, vale Tomamos C Por favor, ve, 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 ve Joder Me he caído, tío Me he caído y estoy casi muerto Uf Uf Uy, qué desastre, qué desastre, chicos Qué desastre Tío Mira que Estas misiones Que me he encontrado varias Las he hecho todas bien, tío Pues esta no, eh Pues esta no, tío Pues esta no la estoy haciendo bien Es que están repartidos De forma bastante extraña Bueno, hemos perdido C Paso completamente de los enemigos Mi objetivo es Mi objetivo es que no llegue al 25% Eso es mi único objetivo en este momento Vale, hemos cogido C Y ahora estamos perdiendo A Por favor, Avengers Somos cuatro Somos cuatro, de verdad Ninguno puede ocuparse de que no cojan A, tío Pregunta seria, eh Pregunta muy, muy seria Y ahora mientras yo estoy cogiendo A Nos están quitando B y C, tío Joder, tío Nos vamos a perder Nos vamos a perder Cómo vamos a perder Me refiero a, eh Joder, tío Ya estoy, ya he perdido una vida Ya sé que no voy a conseguir Las cinco estrellas Vaya mierda, tío Vaya mierda, de verdad Mis compañeros, por favor ¿Queréis ayudarme, tío? Es que no sé qué estáis haciendo, la verdad No sé qué están haciendo, tío Están apareciendo enemigos y tal Pero No creo que sean tantos No, ya Las cinco ya no lo voy a conseguir ni de coña No lo voy a conseguir ni de coña Porque he caído yo una vez Ahora la cuestión es Conseguir al menos cuatro estrellas Y no tres Recordad el adiestramiento A por la victoria Nos lo están quitando todo el rato, tío Nos lo están quitando todo el maldito rato, tío Veintitrés Es una herida superficial Uf Está a punto de caer Tony Yo me he hecho gigante Por eso venían a atacarme Ya hemos visto que no Ah, cuatro estrellas, tío Había quedado Bueno, no te preocupes por mí Kate Estamos de camino Vamos a ese hangar Más malas noticias, me temo Todos los archivos están cifrados No puedo leerlos Coge lo que puedas Ya nos las apañaremos cuando salgamos de aquí Sí Sí, supongo Vale, pues vámonos al hangar A ver Corre al hangar Sí, bueno, corre al hangar Primero hay que activar esto Refuerzos ¿Quieren más? No, no me extrañaría Lo bombín Voy a dibujar Anda, mira ¿Quién tenemos? Aquí Ah, hola ¿Qué tal? ¿Destrozando robots? Y yo Oh, fíjate Ojo Sí No deja de sorprender, la verdad Bastante bien preparada Kate, eh La verdad es que es un personaje Que me ha molado bastante De utilizar Ya lo veremos a ver Cuando me dejen cogerlo Uff Me dio Ojo El exo de élite Vale, el exo de élite ha caído Joder, tío Es que van a por mi asa Aquísimo, tío ¿Sabes qué? Te compro que el que esté cerca de mí Vaya por mí Pero el resto El que está atacando a distancia Que vaya por mí, tío Eso sí que no No termino de entender, eh Tío, tío Pero que no tienes enemigos aquí para darle A ver La autoidea este Que caiga Cae Cae Poder Esos ataques a distancia, tío Esos ataques a distancia Eres un poquito pesado, eh Máquina Es un poquito Un poquito Pesado Vamos a hacerle derribo Sí Ahí, ahí, ahí Písalo, písalo 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 que es un poquito pesado este, eh Máquina Es un poquito pesado Ojo Vamos, vamos, vamos Otra, otra, otra Otro derribo Se lo va a hacer Thor Fuera Ah, y se pira Bueno, pues es la primera misión 96% Simplemente hemos fallado ahí en esa caída Durante el dominio Chau 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 Chau